Cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía. Las puertas oxidadas, pero abiertas las heridas, cuando el ángel decida volver. Cuando el tren llegue a la nochecer, no habrá música de bienvenida. No es pongada la esperanza y es para las orillas, cuando el ángel decida volver. Nos verá contando hasta tres, justo antes de prender la unidad. Pobremos el fracaso como punto de partida y el amor como dogma de fe. Cuando el ángel decida volver. Creo recordar que alguien cantó lo mismo en otra canción. Cansado de esperar. Cuando el ángel decida volver. Será el momento de que rompan filas. Los que lucharon en la guerra y los que fueron a la mina a buscar algo en lo que creen. No tendremos nada que perder. Y se hará real la fantasía, preparar los epitafios y poner la otra mejilla. Cuando el ángel decida volver. 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 Cuando el ángel decida volver.